se miembro de nuestra comunidad infiltrado en la fórmula y recibe fotografías información vídeos mensajes de pilotos ahora en el gran premio de méxico tendremos muchísima información solamente cuesta nueve pesos una cantidad simbólica te esperamos pues bueno otro asunto histórico que pasó en el gran premio de hungría fue como norris rompe el trofeo de max verstappen cuando golpea pues el templete de verstappen donde está el trofeo y lo golpea con él con el champagne pues tira el trofeo y lo rompe un trofeo que cuesta cerca de un millón de pesos y que tarda seis meses en manufacturarse así bromea norris en la entrevista final del gran premio de hongria un poco más ah 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 ya no I'm sure max just placed it to come close to the edge I'm going to take it off next time Yeah, just hold it Yeah, just I don't know It fell over, I guess Not my problem, it's his